Hola, mi nombre es Sebastián Martín y voy a ser el encargado de presentarte brevemente cada uno de los módulos que iremos abordando en este curso a lo largo de las próximas semanas. Al comienzo de cada unidad encontrarás un vídeo como éste con sus objetivos, vídeos, tareas y demás cuestiones relacionadas. En este primer módulo, que lleva por título de la educación en la sociedad del siglo 21, encontrarás un total de cuatro vídeos. A lo largo de ellos abordaremos contenidos tales como el concepto de ciudadanía digital y cultura líquida, las competencias de los ciudadanos del siglo 21 o las características de la escuela digital como son las pedagogías innovadoras, la creación de materiales didácticos online, la función del docente en la red o la madurez de los centros educativos escolares. Además de estos vídeos encontrarás diferentes documentos de apoyo que te animamos a consultar. Como actividad se te pedirá en esta primera semana participar en el foro con reflexión y crear un espacio web personal en el que podrás ir añadiendo las tareas y aportaciones que hagas a lo largo de las próximas semanas. Anímate y comienza ya esta primera unidad. Nos vemos en el siguiente.